Bueno, hoy es viernes 21 de octubre del año 2022 Estamos con la famosa Roxana Milena Zambrano Edad Edad Edad, claro Por eso, claro, ¿cuántos años? ¿Yo qué voy a saber? Sí, tengo 40 Bueno, ¿en qué ciudad estás? Estoy en Santiago de Chile ¿Y eres chilena? No, soy colombiana ¿De dónde? De Barranquilla Ah, de la Arenosa Así es ¿Y estudió en el Bifi? No, estudié en el Eucarístico Y después en la Universidad del Norte Yo estudié allá en el San Pacho En el San Francisco Ah, sí, yo lo conozco al colegio Cuando quedaba por el Tanque de las Delicias Por la 37 La 38 con... La 70 y algo Sí, con 72 Eso Ahí estudié yo Antes de que lo pasaran para Puerto Colombia Hace muchos días No, pues imagínate Estaba yo chiquito cuando eso Sí Entonces lo pasaron para Puerto Hace como 20 años más o menos Bueno ¿Qué paisaje te gusta? Me gusta como paisaje relajado Que me pueda ver las montañas Que pueda ver el horizonte Montaña, horizonte ¿Y tú con quién vives? Ahora mismo con mi esposo Tengo tres hijos Pero están en Barranquilla con mi papá ¿Y qué trabajas? ¿Qué haces? Yo soy enfermera Bueno ¿Y qué está esta enfermera dispuesta a cambiar hoy? Uff Tantas cosas, doctor Bueno En la parte emocional De pronto Dejar de ser menos boba ¿A ser menos boba? No, eso ya no tiene remedio Para la bobada En Barranquilla no han inventado pomada todavía Nada No, ya usted tiene que morir así Así es Bueno De la manera Quisiera cambiar de pronto En algunos momentos de mi vida La procrastinación Eso sí Un poco más de pereza Mántico procrastina A plazo Sí A razón de que no sé Porque tengo la voluntad de hacer las cosas Pero siempre Termino como aplazando las cosas Y de pronto puede estar pendiente a todo el mundo No, de todo el mundo tampoco Está bien que hasta Barranquilla exagere Pero esa exageración no la creó en ella Es que pendiente los chinos De los rusos De los ucranianos De los alemanes No, no, no Es que ni siquiera pendiente los barranquilleros Nada De mi familia Ah, eso sí Pendiente de 18 personas de mi familia Y eso que tampoco son 18 Ajá Más o menos Más o menos Si contamos Puede que haya el número Pero No va Bueno, ¿qué más vas a cambiar hoy? Eso Eh La Sí La protaginación De pronto la pereza a veces de hacer cosas Pereza Quiero Sí Quiero por fin Poder aprender bien Un idioma que estoy intentando aprender hace como Cuatro años, cinco años y unas más ¿Y qué idioma? Pero siempre me quedo como Estoy Con el inglés estoy Estoy Un poco atrancada Porque tengo planes de irme a Estados Unidos Y ya hice mi homologación del título Pero tengo que hacer los exámenes en inglés Y estoy peleando con eso hace rato Y No sé Pero siempre hay algo que me entorpece el El ¿Y a qué parte de Estados Unidos? Depende Porque para las enfermeras hay muchas plazas en todas partes Entonces como que depende de a dónde nos salga O a dónde me salga Pues para allá nos vamos Listo ¿Qué más más? Y en el tema Puedo iniciar De pronto las relaciones con mis hermanas Tengo una hermana que es muy conflictiva Y siento que eso me está afectando de su buena manera también ¿Nombre de ella sin apellido? Giselle Se escribe Giselle Giselle G-U-I-S-E-L-L-E Es conflictiva ¿Qué más? ¿Qué más? Porque si yo no tengo antecedentes familiares Que ya han terminado Pero sí siento que estuve como muy estresada el último año Y de pronto por eso Se me desató Es muy probable que haya sido por eso Eso Tristezas hay Ya veo que sí Sí Entonces tristeza Sí ¿La sacamos todas o dejamos alguna? Pues no quisiera tener ninguna No, ¿para qué ninguna? Saquemoslas todas ¿Hay miedos? Se quedó congelada la imagen ¿Hay miedos? ¿Ahora? ¿Miedos hay? ¿Miedos? Sí, claro Miedos Hay enojos Rabias Sí Eso sí que es dañino Ustedes, las enfermeras Saben que eso es muy dañino Sí, así es Eso es un veneno psicológico Sí ¿Enojos contra quién? Contra No sé De pronto De pronto mi hermana Por su falta de tacto Y por tantas groserías Que me ha hecho sin razón aparente Porque yo ya nunca lo he tratado mal Pero es que mire Sálgase usted de la ecuación Mire cómo funciona lo de la ecuación Mi hermana me dice mentiras Quítese usted de la ecuación O sea, quite el me, el mi, el ma, el mu Y la frase que era Mi hermana dice mentiras Mire que pierde fuerza Mi hermana me ofende Quítese el me Mi hermana ofende Eso es cosa de ella Sí, es cierto Así es Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? No sé Hay culpas Remordimientos Es probable Pero no No los tengo Claro No sé De pronto Si Culpas Si en realidad Los tengo Pero Pero siento Que de pronto Si tengo un poco De culpa En algunas cosas Que pasen No me siento Que voy a morir Que me voy a Ah no, si se va a morir Si eso es cierto Aunque usted no se sienta Se lo digo de una vez Usted si se va a morir Y usted sabe que eso es cierto Las enfermeras saben Que todos Se mueren Ustedes cuidan A los enfermos Pero no es que los cuiden Para que no se mueran Porque usted sabe Que ellos si se van a morir Los cuidan Para que doren un poquito más aquí Así es Bueno ¿Qué más vas a cambiar hoy? Aproveche para que quede como nueva ¿Qué más? Poder No sé Quiero como poder Sí Sentirme como tranquila Para poder hacer todo O llegar A llevar a cabo Todos los propósitos Que tengo Desde ahora en adelante Quiero sentirme tranquila Para mi familia Para mis hijos Esa es Para que disfrute Esos 50 años Que le faltan Exactamente Así es Para que vuelva A la Reynosa A caminar por el Paso de Bolívar Lástima que Lástima que a usted No le tocó La Marimonda El Carnaval Cuando era Carnaval Popular A usted no le tocó A mí sí No, a mí sí Yo me senté en el Bordillo En la Vía 40 Cuando todavía no había Ni los palcos Ni nada Ah, bueno Entonces sí le tocaron Sí Se puede uno sentar Allá en el Bordillo A disfrutar todo tranquilo Sin tanto Sin tanta bulla Sin tanta idea Ah, bueno Y cuando se hacían La fritanga de la calle El patacón pisado La arepita Esa redonda de anís Así es Sí Me encantan Esas arepas todavía Vea, ya somos dos Sí Que con el pincho Con un agujerito Y con el pincho Las pueden ahí escurrir Y la verdad era uno A mí me la vendían En una bolsita de papel En ese tiempo Sí Sí, sí Aquí en Santiago Hay un sitio donde las hace Yo voy a veces Ahora, ahora no tanto Porque no puedo comer Tanta grasa Pero sí Cuando podía iba Bueno ¿Qué más va a cambiar Esta enfermera hoy? De pronto Como dejar de coger rabia Por Por bobadas Que no me competen A veces me meto Como de imagen En cosas que no me corresponden Y me da como Como impotencia Y exploto Rabias Por bobadas Sí Explosiva Y una enfermera No puede ser explosiva Pero no lo soy Con los pacientes Es como en el tema Como más Familiar Como más De fuera De la parte De la ola No, mis pacientes Son un amor Y saben Y siempre me buscan Y saben que yo Los trato bien Y todo Nunca he tenido Un problema con ninguno Ah, entonces ya sé Por qué el abuelo decía Luz del hospital Oscuría la casa Ya me la pillé No, tampoco No, no, no Tampoco Yo en mi casa No soy más geniada Ni nada Pero Me da rabia Las injusticias A veces Y siento que De pronto me meto Como a pelear Por cosas que Que creo que me corresponden Porque están relacionadas Con mi familia Pero no No es que vaya a tratar Mal a mi A nadie Ni a mis papás Ni nada Me dan rabia Las injusticias Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Aproveche ¿Qué más? Pues Quiero tener De pronto Como ganas De De cuidarme Más físicamente De hacer ejercicio De Sí, de dedicarme Un poco más de tiempo A mí Porque siempre Uno está como Más pendiente De los hijos El esposo De todo el mundo Y bueno De todo el mundo En el campo familiar Y Y se deja Uno siempre de lado De pronto Por eso también Me enfermo Un poco Esa es Eso sería No sé qué más No se me ocurre más No ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? Uf Mis cuatro abuelos Yo soy la primera nieta La primera sobrina La primera todo Entonces como que Siempre estaban pendientes De mí Y todas las ¿Cómo se llaman Los abuelos? Mis abuelos Los papás De mi mamá Se llamaban Se llamaban Este Juana Mi abuela Que fue la última Que falleció César Mi abuela César Y donde mi papá Se llamaba La abuela Este Margarita Que ella falleció Cuando yo tenía Como seis meses De nacida Y mi abuelo Ramón Listo Entonces vamos a comenzar A ver qué pasa Voy a hacer un corte En la película Oiga Pero antes Hace el corte ¿Usted por dónde Está viviendo? ¿Está viviendo Por las condes O por el centro comercial Costalera Costalera No, yo vivo En el centro En el centro de Santiago Cerca del Palacio La Moneda Dentro de poco Me voy a mudar Porque es que hay mucho ruido Ahora Vean un par de años Para acá Esto ha cambiado mucho Con tanta migración Tanto venezolano Que ha llegado Esto es algo Esto es invivible Entonces La bulla Todos los días Todos los días Tienen un cumpleaños Todos los días Se le dan alguna cosa Entonces ya es muy difícil Dormir uno tranquilo Y todo Entonces Ya estoy buscando Para mudar Más hacia las condiciones Como entre Niñoa Y Providencia Que es más tranquilo Eso es bueno Y ha sido De paseo Al cajón Del Maipo El Maipo No, no he podido ir Porque Iba a ir Antes de que me diagnosticaran Y ya después Se me aguaron las paletas Y dije No, ya no quiero Perdí como la Como la La motivación Como esa Sí, la motivación Para ir Para ir a varias cosas Allá se relaja Sí, pero sí Alcance a ir a Viña O Valparaíso Y estuve en Valparaíso En Valparaíso Estuve en La Casa del Poeta Sí, en la Casa del Poeta O caminé Los callejóncitos Bajamos por el ascensor Esos callejóncitos Como hondo estrechos Sí, sí Solo cabe un carro No cabe Sino un carro Nada más Sí, sí Así es Y así que Alcance a conocer El sur de Chile Yo viví tres años En el sur Es muy lindo Antes de venirme Para acá Para Santiago Muy bonito Y Se vivía súper tranquilo Y todo Así que Nos venimos Fue por motivos laborales Más que todo Porque mi esposo Sí tenía trabajo Pero entonces Yo ganaba muy poquito Entonces la idea era como Que ambos tuviéramos Las mismas oportunidades Y pues le seguimos Venirnos para acá Muy bien Entonces ahora sí hago un corte En la película Cierra los ojos Que vamos a comenzar Con un ejercicio Preparatorio Comprobatorio De exploración Psicoemocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Y emociones Mientras cuento Desde uno hasta cinco Piensa en un momento Cualquiera de tu vida Y me lo dices Niña O joven Triste O con miedo La abuela Juana O margarita O margarita Uno Dos Dos Mi abuela Juana Siéndome patacones La abuela Juana Me está haciendo patacones Yo voy a aprovechar Que estás con la abuela Juana Para hacerle Unas preguntas Que acostumbro Permítele que se exprese A través de tu mente Abuela Te hago dos preguntas Que acostumbro Tu nieta Es fea O es linda Hermosa Dígaselo abuela Dígaselo Eres hermosa Abuela Y es una hermosa Inteligente O muy inteligente Muy inteligente Dígaselo también Eres muy inteligente Abuela Tu nieta Hermosa Inteligente Quiere hacer unos cambios Hoy en su vida Y tú le puedes ayudar Porque tú la conoces Tú la viste nacer Lleva tus genes Por ese cuerpo lindo Ella quiere dejar De procrastinar No quiere volver A aplazar las cosas Y Maxi Mi abuela Que ella es enfermera Ella no le puede decir A un paciente No se muera todavía Espera y que ahora voy Ella no puede aplazar Abuela Entonces le ayudas A cambiar eso Entonces abuelita Ayúdale a cambiar Esa tu nieta Linda hermosa Mi abuelo decía Un lugar para cada cosa Y cada cosa en su lugar Un tiempo para cada evento Y cada evento a su tiempo Entonces grabale eso En la mente Y en el corazón A tu nieta Linda Que procure hacer las cosas En el momento que corresponde Que no le deje cosas Para hacer A la Roxana De mañana Que la Roxana De hoy Haga lo que hoy Tiene que hacer Porque la de mañana Tiempo Necesita para hacer Sus cosas Y si la Roxana De antes Le pone trabajo Entonces a que horas Va a hacer la Roxana De hoy Lo que la de ayer Le puso Así no alcanza El tiempo Vuela Porque le toca Trabajar doble Entonces cambia Muevele son las neuronas A tu nieta Linda Muevele lo que haya que mover Ajusta lo que haya que ajustar Pero que a partir de hoy Tenga Deseo Satisfacción Ganas De hacerlo de hoy Retira la pereza Abuela Porque es que la pereza Es un impedimento Para eso Ponle energía Ponle vitalidad Ponle ganas Entonces imagina Su nieta Linda Inteligente Y con bastantes ganas Y energía Tu nieta Queda espectacular Entonces abuela Haz que esta corroncha Sea la corroncha Más feliz De todas las barranquilleras Siempre feliz Entonces abuela Agregar el otro Entonces imagina Feliz Bonita Inteligente Joven Corroncha Y feliz Y energía Tu nieta Queda espectacular ¿Estás listo abuela? ¿Estás listo abuela? Bueno Tu nieta quiere Hablar el idioma De los ingleses De los londinenses El idioma que hablaba La reina Isabel Ella quiere decir My name Is Rosana I am very happy I am from Colombia Sudamérica Siempre le ha gustado Entonces abuela Ayúdale a aflojar la lengua Eso es todo lo que necesita Aflojar la lengua Entonces le ayudas con eso abuela Entonces cambia las neuronas Para que a partir de hoy Siente el inglés Como si fuera una lengua materna Que sienta que le fluyen Esas palabras I like the mountains I am very happy nurse Entonces abuela Cámbiale lo que sea Que vamos a practicar Rosana Vamos a hacer un simulacro Una simulación Vas a imaginar Que estás hablando en inglés With other people Es imaginación Es no es verdad Es no es verdad Los lindos hablan en inglés Porque no entiendo el español ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? Do you know Some genology What do you want? Please answer What are you happy? Yes, I'm very happy I love my life Good Listo abuela Ya tu nieta está aflojando La lengua Y está conectando Con las Inglis neuronas Punto siguiente Tu nieta linda Tu primogénita Ha tenido algunos Rosecitos así Leves Con tu otra nieta Con Giselle ¿Qué le aconsejas? Para que Eso no la afecte Porque Giselle Es así abuela Y no la podemos cambiar Porque uno puede cambiar A otra persona Lo que sí puede hacer Es aceptar A otra persona Como es Entonces coloca La tu nieta linda Aceptación En esas neuronas Y A palabras necias Oídos sordos Para que Que no le Preten Eso Para que disfrute Esos 50 años Que le faltan Entonces graba Eso en la mente Y en el corazón A tu nieta linda A tu primogénita Que entienda Que lo que Giselle hace Y dice No es dirigido En contra De Rosana Sino que Ella es así En vez de decir Rosana Giselle me ataca Que diga Giselle Ataca Giselle me enoja No Giselle enoja Giselle me saca La rabia No Giselle saca rabias Que se salga De la ecuación Tu nieta linda Que retire el me Y el mi Listo abuela Bueno Ahora si llegamos A un punto muy importante La salud Emocional y física De tu primogénita De tu nieta linda Tu eres espíritu abuela Y tu te puedes Convertir en una pequeña Partícula Y hacer un recorrido Introspectivo Por ese cuerpo De tu nieta Y encontrar Y encontrar que estaba Somatizando Que estaba Transformando En lo que los médicos Llaman cáncer Que es un crecimiento Anómalo Irregular Temporal Del grupo celular Eso es todo Un crecimiento Irregular Temporal Temporal De un paquete celular En este caso El seno De tu nieta linda Entonces Hazle Un recorrido Introspectivo Un examen Y encuentra Que emociones Estaba somatizando La lejanía De los hijos Ay, ahí sí ¿Para qué le digo Que una abuelita? Y eso se refleja En el seno Sí Entonces abuela ¿Qué solución tenemos? Que estén Aquí con ella Que no se exprese tanto Ella es también Ella es con los abuelos Pero ella quiere verlo Pues dale alternativas A tu nieta linda Porque al final Cabe muchas alternativas Los aviones Siguen volando Los autobuses Siguen autobuseando Vacaciones Hay en todas partes Ayúdale a encontrar Una alternativa A tu nieta linda Y retirale Eso del seno Dile a esas células Que se vuelvan a acomodar Como corresponde Que regresen A su sitio Entonces abuelita Mientras yo tomo jugo Armonízale Todas esas energías Mamarias A tu nieta linda Que entienda Que entienda Que Barranquilla Está allí A unas poquitas horas En avión Está también Estos programas De chateo Con video Whatsapp Es uno de ellos Sky es otro Zoom O sea Que tu nieta linda Tiene mucha manera De comunicarse Con ellos Pero que si Retire Esa emoción Ese sentimiento Que la estaba afectando Y ayúdale tú Con eso Abuela ¿Y cómo ves tú La alternativa De que ella Regrese a Barranquilla Por un tiempo? A veces Quiere ir Y quedarse Pero no puede Abuelita ¿Qué lo impide? La falta De oportunidades Laborales De la de Abuela Pero es que Enfermosa Hay en todo el mundo Ella no quiere Estar allí Ah ya Porque no quiere Estar allá Porque Barranquilla Está muy linda Y ese malecón Quedó espectacular Sí Pero no quiere No quiere volver Todo No quiere Todo por los niños Nada más ¿Y qué edad Tienen Tus bisnietos Los hijos De Rosana El mayor El mayor 18 años Ya ellos van a querer Estar con sus amigos Con sus novias Y ahí sí que es cierto Que se van despegando De papá y mamá Sí El esposo Los va a traer En enero Pero para que estén Ya permanente En Chile Sí Ah bueno Ya para eso Faltan dos meses Abuela Quien aguanta Lo mucho Aguanta Lo poco Sí Entonces abuelita Sánale Ya eso Del seno Se lo vas a sanar Dentro de dos meses Sánáselo de una vez Sí Entonces abuela Yo espero aquí Mientras le aplicas El bálsamo mágico sanador Embalsama Le vienen Esos pechos Que queden Más embalsamados Que pechos De faraón Egipcio Retira lo que haya Que retirar Une Lo que haya Que unir Armoniza Las energías Que haya Que armonizar Pero que las células Del tumor Regresen otra vez Al puente Y al puesto Que les corresponde Ocupar En esos pechos Explícales que ya en enero Todo va a estar bien Que regresen de una vez A la normalidad Y tú Rosana Ayuda a la abuelita A poner las células Donde corresponde Donde deben estar Mueve lo que haya que mover Retira lo que haya que retirar Activa lo que haya que activar Empodera lo que haya que empoderar Pero que esos senos Queden espectaculares Mientras le organizas eso A tu nieta linda Yo tomo aquí Un poquito de jugo Yo tomo aquí un poquito de jugo ¿Cómo vas abuela? ¿Cómo vas abuela? ¿Cómo están quedando ese par de senos? Entonces cierra los ojos Abuela, ¿cómo vas? Bien Maravillosa abuela Que esos senos Queden espectaculares Para los 50 años Que les falta Llena de energía Lo que haya que llenar de energía Mueve lo que haya que mover Armoniza La salud Aplique ese bálsamo mágico sanador Donde sea necesario Mueve las células Que haya que mover Que ocupen el lugar Que ocupen el lugar que les corresponde Que esos pechos Queden como nuevos ¿Cómo están quedando abuela? Maravilloso Cuando hayas terminado Me dices que te tengo más trabajo Porque tu nieta Quería salir hoy Como nueva Falta poco Listo No hay afán abuela Lo importante es que quede nueva tu nieta Y nada Todo lo importante es que me dices Hecho Todo lo importante es que para mí Que인가 Ir Para mi Rosana, dale las gracias a la abuelita. Sí, abuelita. Me extraña. Ahora, abuela, vamos al punto siguiente. Tu nieta linda, tu primogénita, tenía algunas tristezas. Necesitamos cambiar esas tristezas por alegrías. El carnaval de Barranquilla, la marimonda, las arepitas de anís, el paseo Bolívar, la cuarenta, los tablados, el patacón pisado. Y me han contado que usted ha sido unos patacones muy buenos, abuela. Entonces póngale alegrías donde antes estaban las tristezas. Que sea la corroncha más feliz de toda la costa. Siempre feliz. Abuela, pero multiplíquenle eso. La alegría no sobra, entre más, mejor. Sí, pero a la gente le da envidia la felicidad de él. Ah, pues sí es envidia. La buena, qué problema, ya abuela, que toda la gente se ponga feliz. Entonces imagina todos sus costeños bien felices. No habrían guerras en el planeta. No, no, ojalá todos envidien y se contagien de esa alegría. Punto siguiente. Tu nieta linda tenía miedos. ¿Se los retiras todos o se les das alguno para que haga un llavero de recuerdo? Lo que ella quiera. Rosanita, que si quieres un llaverito de recuerdo. No, no. Abuela, ya dijo que no. Cero llaveros. Retírale todos esos miedos. Aprovechirle, retiras también una que otra culpita que tu nieta linda tenía por ahí guardada. Retirale las culpas. En Antioquia hacen culpas de tamarindo con eso. Le revuelven azúcar y le empacan una bolsita de plástico transparente y llaman culpas de tamarindo. Que con esas culpas haga culpas de tamarindo. No. No. 2 ¿Listo, Abela? Bien, tu primogénita quiere sentirse hoy la más tranquila de todas las tranquilas. Le da al gusto. Te imaginas bien feliz, bien corroncha, bien tranquila, bien alegre, bien costeña. Queda súper. ¿Listo? Bien, punto siguiente. Quiero dedicarme a partir de hoy más tiempo a mí y a mis hijos y a Michael. Los demás pueden esperar. Entonces, calóquenle mucho amor en ese pecho, en ese corazón, para cuando lleguen los niños en enero. Que no le quepa el amor en ese corazón. Que se le salga hasta por las orejas. Si las amigas le preguntan, oye, Rosana, ¿qué es lo que te está saliendo por las orejas? Amor. ¿Listo, Abuela? Listo. Abuela, parece que terminamos. Eso fue lo que tu nieta linda me dijo. Pero tú la conoces mejor que yo. Hale un examen bien completo, por si encuentras algo más para retirar o cambiar. Bueno, pues ya está. Bueno, pues ya está. Gracias. ¿Encontraste algo? ¿Encontraste algo? Ahora, ¿ya tu nieta linda está lista para regresar y comenzar a disfrutar esos 50 que le faltan? ¿O se le descargó el teléfono? Sí, estoy cambiando la conexión. Sí, pero ya está bien. Entonces, cierra los ojos. Abuela, ¿cómo está quedando tu nieta? Sí, maravilloso, súper. Cuando tu nieta esté lista para regresar y comenzar a disfrutar esos 50 que le faltan, me dices. Hazle un examen bien completo. Abuela, ¿qué dijiste? Que no te entendí. Y acá se está lista. Ah, no lo he visto, abuela, sin afán. Lo importante, la meta hoy es nieta nueva, primogénita nueva. No. 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 Ya está lista. Bien feliz, bien contenta, llena de energía. Lista abuela, entonces procede a despertar esa corroncha. Hola. ¿Le pregunto en inglés o en español? Como gusta. ¿Cómo te sientes ahora? I feel really, really good. So good. ¿Full happiness all the body? Yes. ¿Qué más sensación tienes? Qué bien. La tranquilidad. Estás tranquila. ¿Le recomiendas esta experiencia a otras corronchas? Sí, claro. Estaba un poco escéptica al principio, pero sí siento que me ha funcionado y que me va a servir bastante. Bueno, ¿permites compartir esta experiencia con otras corronchas? Sí, claro que sí. Bueno, entonces voy a suspender la grabación y te explico cómo verla. No, no, no. No, no. No, no. Sí, claro que sí, claro. No, no. No, no. 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 ¡Gracias por ver el video!